Bienvenidos chicos una vez más al canal de Kajisuz, hoy Kassol hablan y el de hoy vamos a tener coliseo de 3 contra 3, me están preguntando de vez en cuando, Kassu que por qué está subiendo tanto coliseo, porque no hay nada que hacer, hasta la próxima actualización, la de los taponanos, pues no hay nada que hacer, así que pues es lo que hay, así que pues como ya les mostré en un vídeo anterior, ya terminé el cinturón montariano, que es un cinturón que quería hacerme desde hace algún tiempo, que me pareció un cinturón muy interesante, cuál es el problema, que este cinturón me quita golpes críticos, me quita crítico, por lo tanto mis críticos en este momento es de cero, vale, cero golpes críticos, ahí sale, y bueno hay una probabilidad de 9% de que sea un crítico de desolación o de las tapas, prácticamente es complicado, vale, pero también teniendo en cuenta de que muchos de los hechizos del Sacro Grito no tienen crítico, vale, por ejemplo sacrificio no tiene crítico, locura sanguínea no tiene crítico, transposición no tiene crítico, la invocación no tiene crítico, nada más algunos hechizos tienen crítico y tampoco es que sea la gran diferencia, por lo tanto pues me parece interesante, ok, entonces voy con el cinturón montariano, voy también con el Dofus Abisai, que lo saqué también hace un tanto, y vamos a hacer chicos coliseos de tres contra tres, porque se me hace que ahora lo que tengo es un Sacro Tanque de mucha vitalidad, pero que también me sirve mucho como soporte, como tanque soporte, así que pues, vamos a ver qué tal va, vale, voy a pausar el video para no hacerlo esperar tanto, y chicos, les iba a comentar, no se me olvidó, bueno, ni idea que, vale, salió combate, ni idea que iba a comentar, se me fue, pero vamos a ver qué tal, ya saben que estos combates no me gustan del todo porque depende mucho de que la otra persona no se desconecte, de que el enemigo no se desconecte, aunque también el enemigo no se desconecte para que sea un combate equilibrado, no, y bueno, dependiendo de que jueguen bien las otras cinco personas que están en el combate, pues es un tanto complicado, no, uff, mapa, mapa feo, 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 me voy a cambiar un Dofus, creo yo, por este trofeo, me voy a cambiar vamos a ver qué tal nos va, estoy con Timador, Uginag, Timador Uginag, uff, el Uginag está muy roto, contra Azurcara, Yopuka y Anutro, no lo veo mal, no lo veo mal, tampoco lo veo del todo bien, me van a empezar a fastidiar, si, ya me van a empezar a fastidiar, a ver si, uff, ya me están tocando las narices, con este cinturón tengo un poquitico mejor de resistencia, por dios, como me pude poner yo aquí atravesado, oh amigo, has pecado, has pecado, pero como no tienes ni idea, vente para acá, eso sí, no tengo críticos, pero hombre, teniendo en cuenta que tengo un daño sostenido, creo que no está tan mal, ya me curé lo que me hizo él de daño, ahora tengo más resistencia, lo puedo placar, últimamente los Anutros no son tan, saben, tan prescindibles de placarlo, ok, gatito, voy con un koa, vale, el, no sé quién es el que tiene el koa, vale, el timador tiene koa, puede llevarme abajo, como, ni idea, no puedo, vale, vamos a ver, estoy con un timador y un, y un Uguina, vale, que los Uguinas están muy rotos últimamente y no les han hecho nada en bastante tiempo, eh, tengo locura sanguinaria picada en estos momentos, así que pues cualquier daño que me hagan, se lo rendío al, al Anutros, no, el problema, ellos tienen un, tienen dos Damage Dealer, y uno táctico, eh, yo soy tanque, o sea, en teoría ellos tienen un poco de ventaja, no, digo yo, pero bueno, vamos a ver qué pasa, eh, no puedo hacer el timador en el primer turno, ah, hombre, eso no lo sabía, es que no se podía lanzar el timador en el primer turno, nada mal, acá me acerco yo, ok, eh, lo bueno sería, no dejar escapar a este Anutros, vale, él se posicionó mal por quererme pegar y se posicionó super mal, o sea, se prácticamente quedó a la vista de los tres aliados, ok, bueno, los otros tres, no, a ver qué pasa chicos, eh, ya le lanzó presa, presa, creo que es una, un hechizo infinito, me parece que presa siempre es todo rotísimo, ¿saben por qué?, cura a los aliados que le peguen a ese objetivo, uff, vale, este Anutros, creo que no se va a poder escapar, no, tiene solamente 14 de esquiva chicos, a no ser que utilice las herramientas del Anutros, como esa exactamente, eh, la tiene complicada, y tiene muy poquita resistencia, ¿qué niveles es este amigo?, ¿qué niveles son ellos?, nivel 157, nivel omega 91 y 196, ¿qué por qué salió esta omega 26?, nivel 174, vale, salió, no sé, salió esto todo raro, ¿no?, pero bueno, eh, me curó, le voy a dar el sacrificio a la atinadora, voy a pegarle con dagas a este, uno, ya se rompió la, la mochila, dos, y nos curamos, nos quedamos aquí, o incluso, vale, nos vamos a poner aquí, el que nos ponga aquí, uff, este, en serio, el Anutros quedó súper mal puesto, vale, ya le están pegando al Uginag, el Uginag no creo que tenga problemas, pero Uginag por lo general tiene un hechizo que se llama pelaje o algo así, que le da escudo, así que dudo que tenga un problema, ojalá que no, a ver qué pasa, lanzó, si, me va a tratar de alejar, no sé qué va a hacer, aquí el Surcrash nos la lió un poco, la verdad, ok, le lanza esto, ¿qué le lanzó?, pulsar, ok, a ver, y ahora qué va a hacer, última bot, ojalá la última bot, o para meter al Anatrofe en el muro, uff, qué buena, qué buena, y se cura, es que flipa, la presa, el hechizo presa, está rotísimo, que te puedas curar, o sea, que el aliado se pueda curar con cualquier daño que le haga a la presa, es como, es como un mini, mini Aniripsa, ¿sabes?, no sé cómo llamar esto, mandaré lejos al gato, hombre, sería muy bien, a ver, tengo reducción de daño, no me hace nada, es más, le hiciste un daño, el Yopuka le hizo un daño al Anutros, porque ahora el Anutros no va a poder salir de ahí, ¿sabes?, anteriores, podía haber salido de ahí, pero ya no puede salir de ahí, por meterme en mí, y yo me puedo quedar aquí en este GIFO, sin ningún problema, ahí le pega, vale, no sé por qué estoy, bueno, voy a subir solamente, chicos, un combate, ya saben que estos combates me parecen súper largos, y por lo general duran unos 15 a 20 minutos cada combate de coliseo de 3 contra 3, ¿vale?, entonces, pues, directamente no me da tiempo subir un combate, y si subo dos combates son 30 minutos, que muchas veces ustedes se quejan que los vídeos son largos, ¿no?, entonces, pues, bueno, un solo video, este amigo está condenado, si es que no me echan nada raro, y ahora metemos al que tenga menos resistencia e inteligencia, que va a ser este amigo de acá, usamos fulgor, ahí estamos, bueno, le hice casi daño, ah, es que tiene 32 resistencia de aire, vale, 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 pero se llevó el daño de las bombas, ¿ok?, creo que este combate está súper ganado, error, súper error garrafal del, anutron en el primer turno, que se me vino de cara nada más para, para quitarme alcance y pegarme, ¿vale?, y cosa que le veo sin sentido, porque por lo general los acrobitos no necesitan mucho alcance, ¿vale?, aunque estén, aunque tengan muy buena cantidad de PMs, ya es suficiente, ¿saben?, ok, lanza liberación, no sé qué va a hacer ahora el timador, vamos a ver, oye, pero me parece muy raro, o sea, este amigo es 156, el único miga del grupo de ellos era este, y yo estoy con un 179 y un omega 29, es que no sé por qué pusieron esta combinación de gente, pero bueno, ahí está la bomba, viene Yopuka, el Yopuka le da un tanto que igual, no ha hecho nada en el combate, nunca he entendido para qué sirve, nunca he entendido para qué sirve este muñeco, uf, uf, cuidado, cuidado con este amigo, voy a lanzar, si me es posible, lanzar transferencia de vida, ok, para darle un poquitico, uf, me parece que aquí él va a lanzar presa al, al Yopuka o qué sé yo, no, te fuiste muy allá amigo, bueno, vamos a ver cómo lo, le hacemos daño a ese, voy a ver si, es que no tengo tampoco para el sacrificio, ok, voy a, sí, voy a hacer transferencia de vida, eh, transferencia de vida, ok, y nos vamos a pegarle a este señor, que está aquí, pegamos, nos curamos, y, qué sé yo, una espada, vamos a hacer una espada, las espadas siempre son buenas para molestar al enemigo, ahí estamos, le toca el turno del surcarac, uf, ya no sé muy bien si hemos ganado o no, o sea, es que toque tierra mucho al, al Uyna, a ver, el gato se puede, si no se logra zafar, él está en problema, si no se logra zafar del placaje mío, si utiliza salto, trenzado, ahora se llama el hechizo, flipas, uf, si logra sobrevivir, creo que lo cura el timador, no, no lo cura el timador, en lo más mínimo, porque el timador se fue muy atrás, pero hay bombas en el terreno, así que pues, se la pueden tirar, ahí está, inmantación, ok, si, va a curar al Uyna con el arco coa, uf, que bien, y si en este turno, el Yopuka, no logra, matar a ese Uyna, le voy a dar sacrificio, a ver qué sucede, la batalla me pareció demasiado simple, o sea, me está pareciendo muy fácil, me hace gustado más, un poquitico más de reto, pero, esas son los emparejamientos de este juego, o ala, por Dios lo que hizo, estos son los emparejamientos de este juego, ojo a los que reenvíe yo en daño, chicos, le reenvíe 600 a este, y le sigo reenviando, sigo reenviando daños, y este lo dejo destrozado, con el hechizo, de, oh, amigo, ya, con el hechizo de, ok, pego uno de estos, golpeamos con esto, no lo mato, pero, lo dejo, lo dejo muy, muy, muy tocado, vale, me voy a quedar aquí, ok, le reenvíe un montón de daños al guato, vieron todo lo que yo estaba reenviando, con la locura sanguinaria, una locura, mala suerte, vale, no entiendo muy bien, que está haciendo este amigo, lo que a todos hoy día, tienen la cosa esta de la suerte, es que la verdad no me acuerdo, se acuerdan que antes, tenían un turno en el que se curaban, y el otro turno, prácticamente lo perdían, ¿no? o sea, ganaban daños por dos, este amigo creo que está condenado, no creo que ese gatito cure tanto, como para salvarle la vida, no va a ser seguro bastante, hola por dios, ¿qué va a hacer? o lo va a meter en la trampa, vamos, 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 metelo, metelo, vámonos, y el timador está full vida, ya que está muerto, vaya por dios, reventada que le ha pegado, y este yokuka la verdad, no me va a ganar chicos, no me va a ganar, es más, esto es que me meto en la, en la, si, me voy a meter aquí, pero ahora lo meto a él, no, lo meto y me va a curar un montón, aparte, purgatorio, tal y cual, o revento la bomba, bueno, no pasa nada, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, vale, a ver, jalamos al yokuka, nos ponemos aquí, cambiamos de lugar, para que lo pueda meter, en una, perdón, lo pueda meter en la trampa, no, ahí está, y nos curamos chicos, lo dejo perfecto, para que, creo que lo pude haber hecho mejor, la verdad, si hubiera lanzado otra posición, y después, fulgor, creo que le hubiese hecho más daño, pero no importa, o sea, se lo dejamos ahí perfecto, al, ultimador, para la trampa de 3 puntos, y aquí voy a volver a recibir 1000 de daño, ahí está, otros 1000 de daño, wow, y ya, se rindió, se sacrificó, hombre, nada mal chicos, nada mal, una pelea rapidita, eh, voy a dejar el video por aquí chicos, o sea, simplemente les quería, mostrar un videito de aquí, de Coliseum, como ustedes ya saben, pues, no hay mucho que hacer ahorita en Dofus, que si, que hay todavía muchas misiones, muchas cosas, pero la verdad es que no, no me apetece ahorita hacer nada, de lo que está actualmente en Dofus, vale, porque la mayoría, bueno, necesito, mucho tiempo libre, para continuar en las, en las misiones, así que pues, en lo que hay, no, eh, estoy esperando a la próxima actualización, que posiblemente, o sea, yo pensaba que iba a ser la semana pasada, pero no, se me había olvidado el tiempo de la beta, entonces, eh, no va a ser mañana, entonces, la actualización va a ser para la otra semana, vale, la beta siempre dura dos semanitas, así que va a ser para la otra semana, y pues, ya veremos si, tengo tiempo de grabar algo o no, vale, así que pues, muchas gracias por este video chicos, denle like, suscríbanse, eh, ojo, hay alguien que me comentó, eh, caso que lloras mucho, que te quejas de todos, chicos, estoy jugando, vale, eh, como jugador, tengo creo yo, derecho a quejarme del desbalance de otras razas, no, como otras razas también se quejan, hombre, es que el sacrodito se cura mucho, vale, si, nos curamos mucho, pero, no tenemos alcance, vale, si nos controlan los PMs, no podemos hacer nada, por lo tanto pues, muchas, muchos personajes en el PP, no van a controlar PMs, vale, por ejemplo, un Sadida, por ejemplo, un Anutro, por ejemplo, que se yo, un Okra, no van a controlar PMs, ellos simplemente pues se van a daño, vale, entonces que pasa, pues el punto débil del sacrodito es simplemente eso, si no puedes controlar los, o si les puede mejor dicho, controlar los PMs al sacrodito, irlo desgastando con incurables, y evitando que el sacrodito golpee cualquier cosa, porque el principal efecto del hechizo de desolación para curarnos es que tenemos que golpear un objetivo, vale, si el sacrodito no tiene objetivos, no se puede curar, así de fácil, entonces pues bueno chicos, hagan algo, no, ustedes también pónganle cabeza, ahora si chicos, nos vemos en la próxima oportunidad, hasta luego. chau. 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 ¡Suscríbete!